Bienvenido a este vídeo en el que voy a hablarte sobre algo muy importante como es tomar una decisión acerca de si rompo mi relación de pareja o continúo con ella. Soy Sandra Bernal, soy psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y puedes encontrarme en la web www.psicologasandrabernal.es Bien, ¿por qué es tan importante esta decisión en nuestra vida? Tenemos que ser conscientes de que realmente la pareja va a ser una de las áreas más importantes o por lo menos que más influencia va a tener en nuestra felicidad, en nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque nuestra estabilidad emocional va a depender muchísimo de la relación que tengamos, por lo que es muy importante el punto de la estabilidad emocional, nos va a influir a nivel laboral, nos va a influir en nuestras amistades, en nuestra paz mental, nos va a influir en muchísimas cosas. Entonces tienes que ser consciente que si decides tomar esta decisión es posible que haya cambios también muy importantes en tu vida. Vale, al final ten en cuenta que si decides tomar esta decisión también es posible que tengas una serie de consecuencias tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Ambas son importantes, sin embargo tienes que estar preparada para cada una de ellas. ¿Y a qué me refiero? Tanto si rompes la relación de pareja en el corto plazo, bueno, como si continúas con la pareja en el corto plazo, tu estabilidad emocional va a ser una u otra y esto es algo que tienes que tener en cuenta. Es posible que además si rompes tu relación en los próximos meses, hasta que encuentres un poco tu lugar de nuevo en el mundo, vas a ver alterada tu rutina social a partir de ahora. Es posible que pierdas amigos que tenéis en común porque las quedadas que hacíais eran en parejas o conocías a estas personas a través de tu pareja, a través de tu relación, entonces es posible que lo pierdas también. Si tienes familia va a haber también un cambio en esa familia, es decir, ten en cuenta que tu vida se va a ver alterada y tienes que estar preparada para tener un plan de acción acerca de qué vas a hacer en este tipo de situaciones. Pero bueno, esto por una parte. Y por otra, ¿qué pasa en el largo plazo? Bien, ten en cuenta que en el largo plazo esta decisión también te va a afectar mucho. ¿De qué forma te va a afectar a tu vida? Bueno, pues puede influir en dónde vives, en cómo vives realmente, en la calidad de vida que vas a tener, en el trabajo que vas a tener, o sea, te puede influir bastante. Aparte de todo esto, es importante también que tengas en cuenta los obstáculos que vas a tener en tu vida, tanto si, obstáculos en el corto y largo plazo que vas a tener en tu vida, tanto si continúas con esa relación, como si decides emprender una nueva vida. Me refiero a pérdidas económicas, dejar tu casa, prescindirte a algunas relaciones, todo este tipo de cosas. Pero bueno, no me enrollo y al final simplemente ten en cuenta que para tomar esta decisión con sentido, es muy importante que no evites la decisión porque en el corto plazo estás dentro de la zona de confort, sino que trates de hacer una reflexión profunda, es decir, no tomes tampoco medidas precipitadas, impulsivas a la hora de continuar o dejar la relación, sino que hagas una reflexión muy importante acerca de las siguientes cosas que te voy a comentar a continuación. Bien, si estás en ese punto, es posible que más te encuentres en una de las siguientes situaciones, porque aunque seas tú la persona que vaya a dejar la relación o que se esté planteando dejar la relación, hay dos tipos de rupturas realmente. Es decir, hay una ruptura en la que yo siento que necesito y que el cuerpo me pide dejar esta relación, dejar esta pareja, que aquí realmente no tengo tanto problema o tanto sufrimiento. Sin embargo, es posible que también te encuentres en un punto, que este es el más complicado y sobre el que tienes que pararte a reflexionar con lo que te voy a comentar ahora, que es cuando realmente no estás completamente segura de dejar a tu pareja, no quieres realmente dejar a tu pareja, pero comprendes que para ti tal vez lo mejor es dejar esta relación. Esta segunda opción es mucho más dolorosa y mucho más complicada y por eso tienes que prestar especial atención a este tipo de cosas. Es decir, si estás en este segundo punto, es muy 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 importante que hagas un balance de tu relación, con lo que te voy a comentar ahora, ahora después. ¿Y a qué me refiero con este balance? Por favor, no hagas, o sea, no te autoengañes, ¿vale? Te lo comento ¿por qué? Porque lo veo muchísimo en terapia de personas que te dicen no, si lo malo no es tan malo, en realidad no lo llevo mal, no es para tanto, cuando en realidad se están autoengañando y luego sufren, sufren muchísimo. Y esto tiene que ver con esos autoengaños, porque en realidad no quiero tener que mirar lo malo y no quiero tener que tomar una decisión. Ten en cuenta que no engañas a nadie, sino que te estarías engañando a ti misma realmente si te dices que lo malo no es tan malo o que no pasa absolutamente nada o que no te duele tanto. Las consecuencias realmente serían para ti y para tu vida, así que esto por favor tenlo en cuenta. Vale, y además de esto, estaría muy importante o muy interesante que analices lo siguiente, que te hagas las siguientes preguntas, vamos, básicamente. Una de ellas, ¿cuál sería? Sería la de, ¿te sientes feliz y satisfecha con tu relación de pareja? ¿Estás en más momentos tristes que felices? Es decir, ¿cómo es ese balance? ¿Cómo te hace sentir tu pareja? ¿Cómo te trata tu pareja? El cómo te hace sentir esta pregunta es importante, ¿vale? Porque aunque trates de minimizar, bueno, no me ha dicho nada, no ha hecho algo tan grave, si te está haciendo sentir mal la relación de una forma continua, ojo, ¿vale? Ojo, porque igual tienes que mirar algo por aquí, ¿vale? Plantearte realmente si esta relación va en la línea de tus valores futuros, si es realmente buena para ti, ¿vale? Pero no dentro de esa parte todavía. En definitiva, tienes que hacerte todas estas preguntas y por otro lado también tienes que entender por qué te haces esta pregunta. ¿Por qué te estás planteando realmente dejar o no dejar a tu pareja? ¿Cuál es el quid de la cuestión? Porque aquí, teniendo esto en cuenta, puedes entender realmente qué está fallando y cuáles son los motivos reales por los que estás planteando realmente esta decisión. Si estás pensando en un futuro, déjame decirte que no somos adivinos. Es decir, no podemos saber realmente lo que va a pasar, pero sí podemos saber lo que nos hace bien o mal en nuestro presente. Y esto ya es algo bastante, bastante importante. Cuando hablamos de futuro, aunque no seamos adivinos, tendríamos que tener en cuenta el qué. Pues aquí tendríamos que tener en cuenta realmente los valores de esa persona, si coinciden con los nuestros, si nos entendemos también a la hora de hablar, a la hora de dialogar, o si siempre de alguna forma uno acaba cediendo y otro acaba consiguiendo lo que quiere. Es decir, tenemos que mirar más allá este tipo de cosas más que intentar adivinar lo que va a pasar en un futuro. Vale, entonces, esto por una parte. Hablado todo esto y como resumen, hemos dicho que tienes que tener en cuenta cuál es el motivo por el que te estás planteando esta decisión, es decir, y ve realmente si ese motivo se puede solucionar. Poner parches a otros motivos de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, si no tenemos claro cuáles son los puntos que flojean y por los que te planteas esta decisión, no tendría sentido. Aparte, ten en cuenta que el hecho de que tú quieras arreglar algo no significa que eso se pueda arreglar. Este es un punto también muy importante. Y, por otro lado, el tener en cuenta qué quieres tú en tu vida. ¿Cómo te gustaría que fuese tu vida en el largo plazo? ¿Qué plan de vida tienes? ¿Cómo es ese estilo de vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo quieres realmente que sea tu relación? Y si tenéis el mismo concepto de relación, que muchas veces esto es un punto de diferencia importante. Para mí una pareja es una cosa y tenemos una cierta dinámica, pero mi pareja está entendiendo otra diferente. Y también el punto de cómo gestionamos los conflictos. Es decir, esa persona te tiene en cuenta, tiene en cuenta lo que quieres, lo que necesitas, quién cede, quién no cede en esos conflictos, todo este tipo de cosas. En fin, sé que esta es una decisión complicada. Si aún así necesitas ayuda con este tema o aclarar cualquier duda, ten en cuenta que puedes contar tanto conmigo como con mi equipo, donde te podemos ayudar a aclarar esas dudas. Gracias.